Ahí está. Bienvenido, Porfirio, si quieres platicar algo de ti, ya les platiqué poquito. Claro. Bienvenido. ¿Qué tal? Sí, ya estamos aquí. Muchas gracias. Me presento. Mi nombre es Porfirio Gutiérrez. Soy aquí, bueno, ustedes me pueden llamar Pilo, si es de su agrado. Yo soy hijo oyente de padres sordos y pues les vengo a contar un poquito sobre mi experiencia que ha sido pues el tener lo que son, que mis papás son sordos y pues todo lo que conlleva, ¿verdad? Y aparte un poquito de lo que he vivido en la zona turística. Por eso yo aquí lo llamé un viaje por la discapacidad auditiva, ¿verdad? Pues más que nada porque yo quiero contarles un poquito de lo que hemos, lo que he pasado, ¿verdad? El ser hijo oyente de padres sordos de verdad que trae unos retos muy grandes que yo la verdad le doy gracias a la vida, a Dios, este, por haberme puesto esos retos a mí porque soy el primer hijo de tres, este, y de verdad que han sido muchos retos, muchas metas también a cumplir en familia individualmente y en papá, hijo, mamá, hijo. Y pues también aprendes muchísimo. He aprendido a visualizar lo que es la vida de otras personas con discapacidad auditiva. Yo me voy a enfocar mucho en discapacidad auditiva. También he aprendido lo que es la lengua de señas mexicana. He aprendido también lo que es la importancia de la comunicación que hasta nosotros mismos a veces por la falta de comunicación tenemos de repente alguna que otra, este, pues, que no nos comunicamos bien o que no entendí bien. Entonces, imagínense para una persona con discapacidad auditiva la importancia de la comunicación. Y también aprendí lo que son los dos lados del mundo. ¿A qué me refiero con estos dos lados? El mundo del ruido, el mundo del sonido y el mundo del silencio, ¿sí? Y créanlo o no, estos dos mundos son muy diferentes. Se parecen a algunas cuestiones, pero en general son muy cambiantes y muy diferentes, ¿sí? Esto me ha ayudado muchísimo a venir a platicarles el día de hoy, pues, toda la trayectoria que he tenido que ahorita les voy a contar. Pero quiero contarles un poquito sobre nuestra experiencia o mi experiencia en viajes de, pues, en familia, ¿verdad? Lo que hemos, lo que he vivido, lo que he visto y, pues, qué podríamos mejorar, ¿verdad? Siempre, 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 siempre que, bueno, les voy a platicar tantito. Mis papás son sordos, los dos tienen sordera total, pero son sordos oralistas bimodales. ¿A qué me refiero con esto? Que pueden hablar, ¿sí? Y también saben lo que son la lengua de señas mexicana, ¿verdad? Entonces, mis papás siempre han sido ellos los que dicen yo quiero hacer las cosas, yo sí puedo. Siempre han sido esas personas que ellos pueden hacer las cosas. Pero muchas veces pasaba que llegaban a, en este caso, en zonas turísticas, porque así pasa en todos lados. Llegábamos a un hotel, a un aeropuerto, entonces, mis papás era de, bueno, yo pido el boleto, yo me comunico con la persona. Pero al momento de llegar, pues, las personas se quedaban un poco asustadas al momento de hablar de mis papás, porque pensaban que mis papás les estaban gritando o que les estaban enojados, volándoles muy fuerte. Entonces, yo veía la reacción de las personas. Una cosa que también he aprendido del mundo del silencio son las reacciones faciales, la gesticulación facial. Y, pues, se identificaba que estaban asustados, un poco nerviosos. Entonces, yo ya entraba y decía, oye, pues, no es que te esté gritando, ni mucho menos lo que pasa es que es sordo. Entonces, al ser sordo, pues, a veces no controlamos nuestro tono de voz. No sé si ustedes hagan la prueba. Pónganse unos audífonos o uno de los grandes y hablen con otra persona. Se van a dar cuenta que su tono de voz va a aumentar y van a hablar más fuerte. ¿Sí? A ver aquí un mensajito que pusieron. Ah, bueno. Perdón. Entonces, hagan esa prueba. Pónganse ustedes, tápense los oídos muy, muy fuerte y hablen con otra persona y se van a dar cuenta que su voz va a aumentar de volumen. Entonces, siempre era esa problemática con que pensaban que estaban enojados. Otra de ellas es que cuando me decían no, es que es sordo, ya las personas se ponían así de ay, ¿y qué hago? Digo, no sé cómo platicar con ellos o qué les puedo decir. Mucha gente me preguntaba ¿y qué les digo? No quiero decirles algo que los ofenda o hacerlos sentir mal. Y dije, no, 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 esa no es la idea. Entonces, mis papás intentaban hacer las cosas pero había la gente pues no conoce, no conocía. y sí, yo creo que bueno, ahorita ya está un poco más sonado pero hay mucha gente que sigue sin conocer todo lo que una discapacidad es porque son cuatro discapacidades, discapacidad auditiva, intelectual, motriz y visual o, sí, visual. Y hay gente que ni siquiera las conoce. Entonces, ese era algo muy, pues yo decía, ¿cómo es posible que no se puede, que no se conozca pero yo entiendo que eran otros tiempos y ya está más sonado. ¿sí? Entonces, pues, entraba yo como traductor de mis papás pero sentía yo en un momento dado una impotencia de que yo quiero hablar con, por ejemplo, en este caso, yo quiero hablar contigo pero no puedo hacerlo directamente porque tiene que ser alguien que te esté diciendo las cosas que yo te quiero decir. Entonces, eso era muy estresante y era, bueno, para ellos porque ellos querían hacer las cosas por su cuenta. entonces, a veces no se podía. Y algo muy divertido que yo me lo, yo considero divertido era que igual, mis papás, mi papá tiene el pelo ganoso entonces, pues parece medio gringo. Entonces, mucha raza, siempre cuando lo escuchaba hablar, empezaba a hablar en inglés así de que I speak English tú o hablas inglés o cosas así por el estilo. Entonces, pues a mí me sacaba mucho de onda que le están hablando en inglés a mi papá y mi papá no volteaba, no contestaba entonces yo le decía no, no, es que no es que hable inglés es que no te oye. Entonces, la raza me decía ay no, qué vergüenza porque yo le estaba diciendo un chorro de cosas en inglés pensando que hablaba en inglés. Mi papá sí habla inglés pero pues normalmente México no, verdad, es español pero la raza pensaba que hablaba inglés por el tono de voz entonces, decían no, pues yo también hablo inglés me acuerdo muchísimo en una gasolinera que pues el despachador nos dijo de que no, yo también hablo inglés para practicar inglés con ustedes porque yo no sé yo no, pero nosotros también sí sabemos de inglés pero es que es sordo, verdad, entonces esa era la la, la, ¿cómo se llama? Lo divertido a veces de los viajes que pensaban si mis papás hablaban inglés. Pero siempre estaba esa cuestión ya llegando ahora sí descentralizándonos de las personas se preguntaban ¿qué puedo hacer para ayudarle? No sé cómo ayudarle y se bloqueaban. Llegaba un punto donde ya se bloqueaban y ya no sabían qué hacer. Entonces, es ahí donde yo quiero contarles una experiencia muy bonita que yo tuve que siempre, 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 siempre me voy a acordar de eso y lo dije en la sesión pasada y si es algo que a mí me encanta y cada vez que lo cuento lo cuento con tanta felicidad. Hace mucho tiempo, muchísimo, ya como cuatro años yo creo, nos tocó a mi familia y a mí pues ir a ti de viaje y salía del avión de Estados Unidos. Entonces, fuimos a Estados Unidos y ahora llegar al aeropuerto de allá y al momento de llegar pues ya lo, ya sabía que ya iba con el chip yo de que bueno voy a pedir los boletos que no se me pase eso que no se me pase el otro y no sé por qué razón la señora que nos estaba atendiendo o la señorita que nos estaba atendiendo dio o se dio cuenta que mis papás tenían discapacidad auditiva. Entonces, lo primero que ella hizo fue el saludo de hi porque este es hi en inglés, ¿verdad? Entonces, al momento de mis papás ver eso le preguntaron ¿sabes señas? Obviamente en señas y dijo sí. Entonces, a partir de ese momento yo me hice a un lado y vi como mis papás mi mamá y mi papá hacían preguntas sobre el vuelo, pidieron los boletos para todos, pidieron las maletas, hicieron el pago, todo, todo, todo por su propia cuenta. Yo quiero que me hubiera gustado que ustedes hubieran estado conmigo en esa escena, en esa escena o yo lo hubiera grabado, no sé, porque la expresión facial que tenían los papás como comentaba en la sesión pasada era una sonrisa de oreja a oreja sintiéndose felices porque por primera vez ellos intentaron hacer este lo que querían hacer, pedir unos boletos, llegar al avión, comunicarse con la con la cajera y no hubo una limitante para no hacerlo. eso se los juro que fue una cosa muy bonita y yo se lo agradezco muchísimo a la persona que estuvo ahí que sí nos dijo, yo no hablo mucho señas porque en este caso es lengua americana pero lo que sé pues lo intento practicar con las personas que vienen y yo les decía que es importante aprender la lengua de señas mexicana y sí, obviamente, no vamos a ser unos expertos intérpretes de lengua de señas mexicana pero sí conocerla, sí dominarla y saber por ejemplo lo más básico un hola, un buenos días, cómo estás, el hotel, el siguiente camión sale a esta hora, etcétera. Vio más que nada en tema turístico. Eso para mí fue una experiencia muy bonita y ver el rostro de mis papás fue algo que de verdad me dio un llamado a decir ¿sabes qué? Porque no pasó en México pero me dio un llamado a decir ¿sabes qué? Yo quiero que también en México pase y ya sé mis papás porque ya no llegan a bajar no les toque pero que personas con discapacidad auditiva tengan ese esa bonita experiencia y ese sentir de que no necesitan llevar un traductor para que pidan que en muchos casos sí se utiliza pero que ellos también puedan hacerlo ¿sí? Que ellos puedan pedir un café en el aeropuerto o un café en la zona turística ¿quién sabe? Pero que ellos mismos que tengan la iniciativa y que no haya nada que los limite a no poder seguir haciendo a mí eso es lo que me gustaría que la inclusión en general es muy importante y es algo en lo que he estado trabajando últimamente es bastante importante ahorita ya en estos tiempos la inclusión cambiarnos ese chip de capacidad diferentes ya no se dice eso a persona con discapacidad ya no se dice persona sordomuda sino persona sorda con discapacidad auditiva entonces son todas esas cuestiones que ya ahorita en 2021 ya están muy sonadas ya están escritas en una ley etcétera debemos aplicar y empezar a hacer y yo creo que ahorita ustedes en la zona turística tienen muchas oportunidades de sacarle una sonrisa a un turista que viene de otro lado que viene aquí en este caso Saltillo a Coahuila y que es sordo en este caso y que diga la experiencia que yo tuve en Saltillo en Coahuila en temas de turismo en la zona hotelera en la zona de los recorridos etcétera fue tan padre que volvería a ir a ese lugar ¿por qué? porque hay muchos sordos que casi no salen de sus casas casi no van a muchos lados porque en ningún lado los pueden se pueden dar a comunicar o se pueden se pueden dar a entender y les repito es una impotencia que se siente yo lo sentía y yo no era sordo sí porque a mí me pasó al revés yo con muchos juntándome con muchos sordos pues yo no entendía qué me decían todos hablaban en señas imagínense ustedes ese ese cenago ahorita mismo si yo me pusiera a hablar con ustedes en señas si necesitaría alguna palabra me entenderían ¿cómo se sentirían? esa impotencia de qué me trata de decir tal vez está diciendo algo bien importante explicando que en saldillo hacen el zarape etcétera y no estoy entendiendo nada algo que les platiqué en el curso pasado fue que me gustó mucho la iniciativa que se tuvo de poner los subtítulos en las películas eso a mí me parece hubo mucha polémica pero me parece algo increíble porque de verdad creo que ustedes se imaginen a hijos bueno a padres que tienen hijos sordos que no pueden llevar a sus hijos a ver una película que no sea a las 10 de la noche porque es la única película subtitulada o que literalmente no pueden llevar la experiencia del cine porque las películas no están subtituladas y de verdad o sea nadie ya pónganse ustedes prendan su tele o prendan la computadora y quiten el sonido y vean que está diciendo la persona o sea traten de ver esa película yo les aseguro que los 5 minutos la van a cerrar y la van a poner le van a poner audio o le van a poner subtítulos imagínense las personas que no pueden o no tienen ese acceso a los subtítulos ni a la escucha a mí me parece me pareció algo muy padre ahora si lo tuviéramos o nos lo trajéramos a la zona turística ¿qué podríamos hacer? ¿o qué me gustaría que pasara? yo les decía que yo pienso siempre en qué me gustaría cómo podemos trabajar en ello para aplicarlo y pues obviamente hay cuestiones como en todo aplicamos el proyecto y fallo en unas cositas o no fallo en nada de entendiendo el tipo de proyecto pero siempre está ese de vamos a cambiarlo vamos a mejorar esto vamos a mejorar el otro pero el objetivo es el mismo ¿sí? me gusta mucho una frase que dice que cuando el plan no funciona cambia el plan pero no la meta ¿sí? entonces durante mi trayectoria en esto he estado pues hay muchos planes que sí han funcionado hay planes que no han tenido el mismo éxito pero la meta sigue siendo la misma ¿sí? ya desde hace tiempo yo ya con cuatro años desarrollé mis propios asesorías mis propias capacitaciones empresas también pues para apoyar a todos estos sectores turísticos sectores educativos de trabajo sociales porque para mí la inclusión es algo sumamente importante yo les decía una inclusión verdadera ¿a qué me refiero con esto? de nada sirve que una empresa diga que es incluyente si nada más que es incluyente nada más porque se contrata personas con discapacidad ¿sí? una cosa es contratar ok pero la otra es oye pues la asesoría la capacitación que se da no nada más así como de bueno lo contrataría ya no yo he visto que las empresas contratan a personas nuevas y los capacitan y les enseñan y bueno vamos a hacer esto porque de esto y porque de lo otro y me ha tocado que con personas con discapacidad auditiva no ahí están una vez me tocó en un curso que las personas con discapacidad auditiva hasta la esquina solo 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 yo decía ¿por qué? o sea vénganse acá decían no es que no conocemos a nadie o no nos sentíamos a gusto y digo no pues vénganse vénganse y aquí nos conocemos y aquí trabajamos y eso lo hice hablando en el sector laboral ¿sí? en el sector turismo pues imagínense ustedes hace poco yo vi la unas fotos me etiquetaron en unas fotos donde las personas con discapacidad motriz en sillas de ruedas no sé si ustedes lo vieron podían ya tener acceso a la playa y había como una rampita un malecón el malecón tenía un desnivel ya adecuado para que la silla para que pudieran bajar en silla de ruedas y sentir el agua y todo yo creo que aunque haya sido muy poco haya sido un significativo adecuación que le hayan hecho yo creo que hicieron muchísimo porque cuántas personas no pueden ir a la playa porque no se pueden meter o no pueden caminar no pueden andar en silla de ruedas o no sé ¿verdad? pero no imagínense ustedes una persona sorda en este caso que va en este caso en Saltillo en el Museo del Desierto le encantan los dinosaurios y los ve pero no entiende cuál es el nombre de cada uno no entiende el recorrido que nos dan que está bien padre y que está la verdad a mí me gusta mucho cada vez que voy imagínense ustedes ser las personas con discapacidad auditiva porque quiero asentarme en discapacidad auditiva que no escuchan nada y nomás ver la persona que está hablando y moviendo los brazos y señalando y bueno y hay personas sordas que nada más saben la lengua de señas mexicana no saben leer ni escribir porque abarca todo entonces ¿qué pasa en esos casos? ¿cómo le das ese sentido? ¿cómo le das esa experiencia? ¿verdad? creo que es algo muy importante parte de mi trayectoria también aquí tengo algunas fotos este he estado ahí en empresas con enseñándoles sobre la inclusión toda la cultura general de la inclusión he estado ahí también con jóvenes interesados en aprender son bastantes jóvenes los que les encanta este o que están interesados por aprender estas nuevas cuestiones y bueno aquí en la parte de abajo estamos del mismo también del mismo taller del mismo curso yo no sé si ya han tenido alguna algún acercamiento a lo que es la la lengua de señas mexicana que la verdad yo creo que es algo muy importante y que debería de estar en todos lados no nada más en la escuela en una escuela específica yo creo yo pienso y soy creyente de que la lengua de señas mexicana tiene que estar por lo menos en todos lados porque nunca sabes cuándo se va a necesitar que llegue una persona a Secretaría de Economía que llegue una persona a pedir un apoyo legal que llegue un alumno que quiera estudiar que sepamos como les vuelvo a decir conozcamos sepamos la lengua de señas mexicana como conozcamos cómo poder apoyarles sí porque aprender lengua de señas mexicana pues está dura como 140 horas sí muy bien entonces este pero no es no es imposible sí se puede pero pues mientras vamos aprendiendo vamos aplicando y conociendo lo básico ¿sí? para poder ayudarles yo lo que les platicaba a la aquí hace hace tiempo este tenemos una pequeña presentación yo lo que les decía era que el abecedario nos va a sacar de muchas 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 este a veces problemáticas o muchas muchos de que no sé cómo comunicarme el abecedario ¿sí? entonces yo ahorita les traigo tantito de un poquito de lo que es mi taller mi curso de lengua de señas mexicana este este lo he impartido a empresas a jóvenes este escuelas entonces yo les traigo les traigo un poquito este y más o menos voy a hacer como si estuvieran en el curso con ustedes ¿verdad? que ustedes fueran los que estuvieran conmigo en el curso ¿sí? entonces con lo primero que siempre empiezo es con una introducción de lo que es la discapacidad auditiva los tipos de sordos que existen lo que es la lengua que si la lengua de señas es universal o no es universal este etcétera entonces ya después de ahí nos vamos a lo que es el abecedario entonces aquí les voy a ir enseñando si ustedes quieren hacer las señas con todo gusto y si no quieren y si quieren ir viendo también con todo gusto la primera letra del abecedario es la letra A ¿sí? ¿cómo vamos a hacer la letra A? es como si hiciéramos el bien nada más que va a ser a mediación viendo nuestro nuestro dedo gordito va a estar viendo hacia nuestro sí, hacia nuestro brazo izquierdo o a nuestro brazo derecho no importa qué manusemos ¿sí? nuestro dedo gordito bien separado es como si te gustara o no te gustara estás neutro ¿verdad? la letra A y luego tenemos la letra B que es como si le hubiéramos a dar un zap a alguien sí bueno, no sean tan violentos mejor es como la letra vamos a abrazar nuestra mano porque nuestro dedo gordito quiere mucho nuestra mano entonces son todos nuestros dedos juntos y este la el dedo gordito abrazando nuestra mano ¿sí? tenemos la letra C después es literalmente dibujar una C con nuestras manos ¿sí? letra C ahora pues ustedes estaban en clases están en clases ahorita cuando la maestra les pregunta ¿quién quiere participar? y ustedes dicen yo que levantan la mano es de la igual manera de decir la letra D ¿sí? que va a ser así ¿sí? son estos tres deditos con acompañados con el dedo gordo ¿sí? y giramos la manita para que se vea la D y si ustedes se dan cuenta está una D ¿sí? D ahora tenemos la letra E y yo les comentaba que era más cerradita con el dedo gordito abajo porque un poquito más abierta pues puede ser otra otra cosa que no queremos decir y pues como referencia no sé si a ustedes les tocó el compadito o el compadito tiene dos ojitos aquí y le hace así sí bueno es más o menos parecido nada más que sin los ojos ¿verdad? esta es la letra E la letra F que para los que vamos a misa es la de por la señal de la Santa Cruz es la letra F y yo le preguntaba a mi papá ¿por qué así? dice porque viene de P ¿sí? F ¿sí? que más que nada es nuestro dedo índice doblado y haciendo una plus con nuestro dedo gordito ¿sí? F ahora la letra G yo siempre hago esta referencia como que es una pistolita de agua ¿sí? y nuestra palma está viendo hacia nuestro pecho esta es la letra G ¿sí? y después se hace más poderosa nuestra pistola de agua y se hace con dos cañoncitos y ahora tenemos la letra H ¿sí? que son dos cañoncitos letra G un dedo letra G letra H perdón dos dedos ¿sí? ¿vamos bien hasta aquí? muy bien después sigue la letra I esta va a ser con la palma viendo hacia el frente es muy importante que la palma esté viendo hacia el frente excelente después tenemos la letra J que va a ser con igual con la letra I pero dibujando un ganchito en el aire dibujas un gancho ¿sí? mueves tu mano empieza aquí arriba hacia abajo y termina viendo hacia ti exacto J J J J ahora tenemos la letra K ¿sí? que la letra K son estos tres dedos ¿sí? el del medio el gordito lo ponemos entre el medio y el índice y giramos ¿sí? va a través estos tres deditos gordito índice y en el medio ¿sí? el gordito lo ponemos aquí en el medio del índice y el de el medio tiramos la mano y nada más este movimiento va a ser hacia arriba empieza aquí la K empieza aquí hacia arriba movimiento de muñeca hacia arriba K K K K y es solamente un movimiento ¿sí? K K muy bien seguimos con la letra L ¿sí? que es literalmente una L dibujada con nuestra mano L después tenemos la letra M que son estos tres dedos hacia abajo y si ven aquí en la imagen está ya dibujada la letra M ¿sí? porque es la razón de los tres dedos ¿sí? porque es la letra M si la letra M es con tres dedos la letra N ¿qué sería? con dos dedos ¿sí? N y únicamente me faltó aquí añadir lo que es la Ñ y lo que vamos a hacer es que vamos a girar nuestra muñeca Ñ ¿sí? la O literalmente hacemos una O muy bien tenemos la P ¿se acuerdan de la K? que la K se hacía para arriba ¿sí? la P no se mueve aquí se queda P P ¿sí? muy bien la Q hay dos formas de hacerlo una forma impómoda y que duele nuestra manita pero hay otra que les voy a enseñar que nos duele tanto con estos dos deditos con el índice y con el gordito vamos a hacer una C pequeña ¿sí? giramos hacia el frente ¿sí? y movemos esta es la Q pero duele esta parte ¿verdad? entonces lo que vamos a hacer la más cómoda es que únicamente vamos a hacer igualmente la C pero únicamente girando la muñeca ¿sí? Q después tenemos la letra R que la letra R es como el de la suerte o el de la traición como ustedes quieran verlo la traición cuando le estás dando la mano a alguien y están con las manos cruzadas atrás ¿verdad? entonces la R ¿sí? y importantísimo la palma viendo hacia el frente o en este caso la palma yendo hacia tu cámara que no estamos presencial ¿verdad? entonces la letra sigue la letra S el dedo gordito abrazando a todos los demás dedos ¿sí? tratando de abrazarlos a todos esa es la letra S después tenemos la letra E que va a ser el dedo gordito en medio del índice y el del medio ¿sí? si ustedes miran su mano aquí va a haber una T ¿sí? en este una T después tenemos la letra U que van a ser estos dos dedos como diciendo dos pero juntitos ¿sí? o como el de no sé si a ustedes les tocó la película había una película que la hacían así hacia arriba o algo así no me acuerdo cuál pero una película muy bien esta es la letra U la V va a ser separado de los deditos literalmente aquí se dibuja una V la W va a ser como el número 3 parecido ¿sí? W ahora la X imaginémonos que tenemos una pistolita o estamos señalando a alguien ¿sí? vamos a imaginarnos que tenemos amarrado algo aquí en nuestro dedo índice ¿sí? y que lo vamos a jalar hacia nosotros jalar hacia nosotros jalar hacia nosotros y al momento de hacer hacia atrás el movimiento gira cerramos nuestros dedos ¿sí? esa es la X X la Y por el celular ¿verdad? conocida no por otra cosa es la Y va a ser la palma viéndose en nuestro pecho esta es la Y ¿sí? Y Y y los que han visto la película del zorro que les tocó en la película del zorro que el zorro dibujaba con su espada la Z nosotros con nuestro dedo índice vamos a dibujar la Z en el aire ¿sí? entonces ya con eso ustedes obviamente que es muy básico ¿verdad? muy muy básico pero ya pueden ustedes decir su nombre ¿sí? por ejemplo mi nombre sería Por Fidio Fidio ¿sí? ya ustedes si quieren practicarlo cuando tengan tiempo lo pueden hacer sin problemas si se les olvida o algo yo ahí traigo un abecedario este que les puedo mandar igual se lo puedo mandar a Carlos para que o a Mónica para que lo lo tengan también y lo practiquen y algo que les quiero decir un tip de lengua de cien mexicana es que ustedes pueden practicar yéndose al espejo ¿sí? ¿por qué? porque se cuenta que están hablando con otra persona pero están hablando con ustedes mismos y entonces están practicando ustedes no sé en qué lugar estoy trabajando si tengan contacto con gente o si están en una oficina pero en el momento en el que ustedes les toque tener alguna persona con discapacidad auditiva que llegue con ustedes y quiera platicar con ustedes por lo menos van a poder le tirar todas las palabras y me preguntarán oye pero no tenemos que le tirar todas las palabras para comunicarnos no muchas palabras tienen su seña ¿sí? entonces no es tan no va a ser tan al principio es un poco tedioso porque yo les digo en mi curso por las palabras que no las conozcamos hay que le tirar casi al principio es todas pero al final ya terminamos hablando en señas básicamente porque son tres niveles entonces está muy padre y de verdad que yo se los digo que cuando menos se lo esperen si ustedes practican cuando menos se lo esperen lo van a poder aplicar y de verdad que van a sentir una satisfacción tan bonita porque nos vamos a estar adecuando a las necesidades que otras personas este necesitan y es algo que yo quiero también tener muy en claro o dejarles muy en claro que la discapacidad o se nace con ella o se adquiere pero nadie está exento de la discapacidad ¿sí? imaginemos nosotros que digamos una edad más avanzada pedimos que nos repitan las cosas porque no escuchamos bien tenemos que aumentar nuestra visión nuestra graduación de los lentes ¿sí? ya nos dificulta pararnos y nos dificulta sentarnos o agacharnos o cosas así por el estilo y hay gente que tiene accidentes que pierden la audición pierden la vista o pierden el movimiento que Dios nunca quiera que nos pase lo que estamos aquí pero si no nos cuidamos nos puede pasar ¿sí? entonces es algo muy 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 importante que yo creo que ustedes deberían de considerarlo siempre y es por eso que yo soy muy exigente y yo trabajo mucho por esta cuestión de la inclusión porque en algún momento dado lo vamos a necesitar hay veces en las que yo prefiero utilizar las rampas bien construidas para subir un edificio porque hay veces en las que escaleras me canso o me duele la rodilla o cosas así por el estilo y es más fácil para nosotros ver acceder a un lugar ahora imagínense ustedes las personas que vienen en silla de ruedas y ni siquiera pueden entrar a un museo no pueden entrar ni siquiera a un hotel porque no existe la accesibilidad es otra parte muy importante porque la inclusión conlleva muchas cosas yo lo veo como un árbol y el árbol trae muchas ramas y la base es la inclusión pero trae muchas ramas esas ramas que hay que ver y hay que desarrollar en este caso yo les quise y les quería hablar de la inclusión de personas con discapacidad auditiva que para mí es la discapacidad más discapacitante referente a la comunicación ¿por qué? porque nosotros ¿cómo aprendemos? la mayoría escuchando ¿cómo aprendemos a decir papá? porque ahí está nuestro papá diciéndonos di papá di papá di papá y decimos mamá ¿verdad? ¿pero por qué? porque lo estábamos escuchando ahora imagínense ustedes los niños que nacen con esta discapacidad ¿cómo se? así se puede pero es otro otro diferente otro forma diferente de enseñarle ¿sí? otra forma diferente de que aprenda a hablar yo les digo a mis papás son sordos y no no de nacimiento adquirieron la discapacidad por un error médico que también se puede ¿sí? un error médico hizo que perdieran la audición de pequeños entonces fue un trayecto muy importante que han topado mis abuelos para lograr que sean lo que son hoy en día ¿sí? entonces me he topado con muchas nos hemos topado con muchas barreras ahorita ya hay menos que antes pero como que ahí están y es nuestro trabajo quitarlas y hacerlas a un lado y tumbarlas y yo creo que con el trabajo el interés de ustedes yo creo que va a ser algo que ya se está logrando ustedes están aquí por algo están poniéndome atención por algo están escuchándome por alguna razón están aquí yo creo que va a ser de suma importancia el que nos unamos todos juntos hay una institución que me gusta mucho que dice todos en bola porque en bola se pueden lograr más cosas que si una persona solamente lo está haciendo entonces yo les quiero dar mis mis felicitaciones por estar aquí por estar creo que es un proceso de ocho sesiones me platicó algo Carlos no sé cómo está el tema pero el que hayan por lo menos estado en una sesión o en dos ya entra en ustedes ese chip de que necesitamos trabajar por la inclusión de personas con discapacidad en este caso auditiva pero en general entonces yo quiero el día de hoy decirles gracias y les voy a enseñar a decir gracias como se dice gracias tenemos nuestra palma abierta en una mano y con la otra mano vamos a poner nuestro dedo meñique digo nuestro dedo en medio vamos a tocar nuestra palma y y hacemos así en frente pero cuando hacemos hacia el frente o hacia arriba juntamos nuestros dedos y decimos gracias gracias y yo relaciono mucho que cuando nos dan el paso aquí en saltillo yo lo he visto que le hacen así de ah gracias que cuando estamos queremos escuchar la calle y nos dicen que nos dice el conductor pásale gracias gracias si entonces gracias gracias no sé si tengan alguna pregunta alguna duda algún comentario y les aburrí puede ser también ¿cómo dijiste que se dice hola? hola en México es hola con la letra h que ya la vimos ¿sí? ¿te acuerdas la letra h? hola hola en Estados Unidos es hi h y h y porque la lengua de señas no es universal ¿sí? por ejemplo que en México es hola ¿cómo estás? y luego bueno bien o mal ¿sí? y allá en Estados Unidos es hi how are you I am very fine ¿sí? entonces cambian algunas cuestiones pero la lengua de señas sí es hola hola ok por ahí preguntaba Mónica ponse tu celular porfirio claro aquí se los se los pongo sí mi celular es este 8% y mi correo aquí está es el correo que normalmente me contactan para todos estos temas este yo creo que de verdad es algo muy importante de verdad me da mucho gusto que ustedes estén aquí practicando y viendo en temas de inclusión creo que es algo muy importante que todos en todos los sectores se debería de hacer no sé si tengan alguna otra pregunta Hilario adelante adelante gracias Tilo este agradecerte esta bonita conferencia por otro lado preguntarte pues sabemos de antemano que hay diferentes grados de de desordera ¿sí? o sea ¿dónde? ¿qué lugares hay que acudir para que las personas este pues los ayuden a detectar hasta qué grado tienen el problema y poderlos apoyar con los diferentes aparatos o apoyos que existen claro mira aquí en Saltillo te puedo hablar no sé dónde no me ibas tú pero aquí en Saltillo no es pues mandé en Ramos en Ramos ok mira hay unas hay una aquí en el centro en Saltillo que se llama AudioCare ¿sí? ahí ellos te hacen lo que es una un análisis de audiometría se llama y ellos lo miden por decibeles ¿sí? ahorita no tengo aquí el cuadro de decibeles pero ellos te dicen son cinco niveles entonces ellos te van midiendo cuántos te ponen soniditos es un audífono que te ponen y empiezan a ponerte ruidos entonces con ruidos de que ah sí lo escucho le vas picando creo que un botoncito entonces esos son los que te apoyan a hacer los los apoyos de audiometría se llaman así estudios de un médico también en Costco hacen este este estudio de audiometría también te lo pueden hacer ahí creo que creo que en Costco te lo hacen también y si no este no sé si el DIF tenga ese ese estudio también la verdad lo desconozco del DIF ese no lo conozco pero las otras sí en AudioCare hay dos una en el centro que está ahí en la calle de Alliente y otra que está en la plaza Beca Ranza que está literalmente por el Tim Hortons de Beca Ranza el que está ahí casi por enfrente donde eran antes las pisas M&M es un edificio muy grande en la plaza de la plaza Beca Ranza en la parte de abajo ahí está también otro audio ok gracias gracias a usted creo que aquí vi chats a ver déjeme ahí en el chat en el chat les compartí el número de la doctora Karina Valdés es la la dueña de ahí de AudioCare y es la que hace las audiometrías la verdad es muy buena y en DIF este no hay ese sistema pero sí te pueden ayudar a postear la consulta y a postear los aparatos Lente muchas gracias por el dato si yo la verdad desconocía sin el DIF había o no porque nunca he ido nunca he tenido la oportunidad de ir al DIF pero pero como lo que nos queda practicar muchas gracias Karina de nada pero no se ve marca un error bueno es la imagen que mandó Sochi del abecedario que también nos compartió Porfirio pero bueno se las hará llegar Claudia ahí también les puse su correo electrónico de Claudia para que lo identifiquen y no lo pongan en spam para que lo identifiquen porque ya les estará enviando las invitaciones y también comentarles que en nuestra página web institucional tenemos una sección de profesionalízate donde Claudia está y las chicas de servicio social de la UANE están subiendo charlas pláticas talleres sobre el sector turístico que les puede servir también a ustedes y bueno recordarles las próximas sesiones martes 13 y jueves 15 de abril el lunes ya el licenciado Carlos nos estará enviando los enlaces para compartírselos a ustedes como lo ha estado haciendo Claudia por color electrónico y por whatsapp igualmente lo publicamos en nuestras redes sociales institucionales y ahí se las compartimos y les agradecemos muchísimo su asistencia y participación a esta cuarta sesión no sé si porfirio quiera decir algo más o alguien más algún comentario por nuestra parte de la Secretaría de Turismo estamos muy contentos de este taller y del interés que tienen ustedes en esta ocasión bueno hubo en ambas sesiones 30 20 personas pero las iniciales fueron de 80 pero quiere decir que se interesa no importa que sean menos o que vaya más el objetivo es de que si haya interés por este tema y por este segmento del turismo que tenemos que ir como su nombre lo indica incluyendo en esta Secretaría el área de planeación que está a cargo de Erlinda y Convinora ellas están viendo todo el tema de señal ética y de accesibilidad universal nosotros en Turismo Sustentable Claudia y yo vemos todo lo relevante por ejemplo hay 60 estándares del Banco Interamericano de Desarrollo donde si tú quieres hacer una empresa turística o por ejemplo un hotel nosotros te decimos qué lineamientos debes de cumplir para que este sea sustentable y viene como decía Porfirio ahorita o sea viene todo lo del turismo accesible lo del turismo incluyente que tienes que cumplir para que realmente seas una empresa sustentable en este caso con accesibilidad y con inclusión entonces también como les comenté a partir del mediados de abril que ya estamos casi vamos a hacerles llegar la convocatoria de este taller de sustentabilidad y en la sesión de las 10 Carlos nos comentaba que a partir más o menos en junio o julio estará la convocatoria para el taller de lengua de señas mexicanas pero ya también enfocado al sector turístico con los tecnicios excelente Bonnie los estándares que tienes para las empresas sustentables también lo tienes para lo que es el sector de turismo de aventura viene generalizado pero la verdad es que yo ya lo hice para es un cuadro de excel y yo lo hice para proyecto para producto turístico para operador turístico para destino entonces el que no te aplique pues tú no lo no lo usas o sea no lo cumples pero son generales yo nada más hice así como que la división de qué es lo que más llega aquí a las secretarías a operadores turísticos producto turístico destino o proyecto y además eso lo tenemos empatado como nos lo marca nuestra abogada Karina que tenemos que empatarlo con con todo por ejemplo en este caso de nuestra dirección de turismo sustentable con los objetivos del desarrollo sostenible o sea cada uno si tú dices por ejemplo aquí abrí uno cuando cuando Porfirio estaba platicándonos por ejemplo está el de el diseño construcción y operación de los edificios e infraestructura del proyecto facilitará el acceso a las personas con discapacidad entonces ya te dice después la siguiente columna es como quien dice la definición de eso después yo lo tengo a qué aplica si al prestado de servicios al destino o al producto y después a qué objetivo del desarrollo sostenible emanado de la ONU le aplica en este caso aplica al nueve que es construir infraestructura resiliente promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación y así cada uno y cada uno viene en el tema por ejemplo este que les leí de la discapacidad es es el criterio para determinar la sostenibilidad del proyecto y así hay unos de medio ambiente hay de igualdad hay de equidad entonces digo creo que por eso también debemos todos de conocerlo nosotros nos presentamos hace dos años cuando fue secretario cuando se hizo secretaría esta dependencia y anduvimos por el estado presentando lo que cada uno de los directores hacíamos para que los ciudadanos pues supieran y pudieran aprovechar entonces nosotros en sustentabilidad pues hemos estado batallando un poco porque hay muchas personas que para empezar no entienden lo que es la sustentabilidad o dicen es que es sostenibilidad pero pues como les comentaba en una de las sesiones pues no importa sustentabilidad o sostenibilidad sino que cumpla los tres elementos que es el económico el sociocultural y el ambiental entonces por eso queremos hacer este taller a lo mejor va a ser como una charla pero lo importante es que ustedes conozcan lo que podemos nosotros ofrecerles a ustedes como prestadores de servicios turísticos y que puedan aprovecharlo y puedan enriquecer su empresa turística y ese documento no lo puedes compartir si puede ser ahorita lo tengo yo aquí para para cuando ustedes nos solicitan la asesoría y ustedes vengan y platiquemos no es tanto de que yo te lo pueda compartir tal cual pero igual lo hacemos uno aquí con la abogada para que puedan también ustedes tener acceso a ellos o esperarnos en menos de un mes empezamos el taller muy bien gracias de nada muchas gracias gracias Porfirio por haber acompañado en esta sesión gracias a todas y a todos y nos vemos nos escuchamos el 13 de abril gracias ah una foto por favor pueden abrir sus cámaras los que quieran los que si se peinaron muy bien ahí va una dos tres el correo electrónico que les pide Claude es para hacerles llegar su diploma de participación al final de la sesión muchas gracias que tengan nos vemos gracias y muchas gracias por prestarme sus oídos gracias muchas gracias buenas tardes gracias gracias gracias